Hola, buenos días gente bonita, ¿cómo están por allá? Hoy es día lunes, ya andamos por acá despiertos, los niños ya se fueron a trabajar, mi esposo ya se... no, los niños ya se fueron a la escuela, mi esposo ya se fue a trabajar y pues bueno, yo ya me eché un bañito, ya nada más ahorita lo que voy a hacer es prepararme mi desayuno, quiero aprovechar la mañana porque de lo contrario se me va muy rápido y a la una tengo que recoger a los niños, entonces voy a aprovechar ahorita que es temprano, me quiero ir un ratito al gimnasio, por ahí también quiero invitarlos a que si no haces ejercicio pues bueno te regales por lo menos media hora al día, créanme que pues es algo que el cuerpo necesita y a la larga pues bueno nos hace sentir mejor, a las que somos mamás pues bueno ya me entenderán, el cuerpo cambia, entonces hay que procurar regalarnos mínimo media hora, máximo pues no sé, una hora, hora y cachito para ponernos un poquito más bonitas, ¿verdad? entenderán las que son mamás que el cuerpo cambia mucho, entonces pues bueno como les comento es un regalito que nos damos todos los días para pues para sentirnos mejor, entonces yo los invito a que por lo menos salgan a caminar, salgan a trotar, a correr, si te gusta bailar pues bueno vete a bailar un ratito, también es una actividad física muy bonita, el chiste es poner el movimiento en nuestro cuerpo y pues bueno yo las dejo, no me quería ir sin antes desearles una bonita mañana, que Dios los bendiga a todos, nos vemos en un ratito voy a hacer un licuado de plátano, aquí tengo mi licuadora, lo que voy a hacer es poner un plátano le voy a poner un poquito de agua, le voy a poner avena con arándanos le voy a poner un poquito de canela y el día de hoy le voy a poner proteína en polvo ajá, miren, le voy a poner un scoop de proteína en polvo otra poquita de agua y lo voy a moler y listo entonces les repito, yo le puse agua, avena, arándanos, un plátano entero y pues bueno el proteína en polvo ese es el licuado para ahorita, temprano y pues bueno lo vamos a moler sabe riquísimo, si ustedes se lo quieren tomar con leche está bien yo le acostumbro a ponerle agua porque la leche me cae de repente pesada en el estómago entonces yo lo que hago es ponerle por eso el agua y bueno lo siento más ligero en el estómago aprovechito a las que estén desayunando pues ya andamos por acá amigas ya llegué a la casa, ya fui a recoger a los niños les estoy preparando ahorita unas fajitas de pollo con verduras ahorita les muestro cómo va a quedar la comida aprovecho para las que ya tienen preparada su comida y para las que no, pues bueno hay que apurarnos para tener a tiempo la comida ahorita las veo ya está pues ya está pues ya está pues ya está Y ya está listo. 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 Yo les recomiendo que entre menos consumamos grasa, pues es lo mejor. Entonces, ya sea que le pongan, si quieren ponerle tantito aceite, les recomiendo que utilicen el aceite en aerosol, que, pues bueno, con ese no necesitan ocupar mucho, nada más que un poquito que rocen a su cacerola para que no se les peguen las cosas. O bien sartenes o bien, ya está listo. Y bueno, yo las dejo entonces, nada más quería mostrarles lo que el día de hoy vamos a cocinar. Y ya está listo. 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 Y ya está listo.